La capoeira combina artes marciales, música, acrobacias y danza y requiere una gran flexibilidad y fuerza. Fue desarrollado en Brasil principalmente por descendientes de africanos con influencias nativas brasileñas, probablemente comenzando en el siglo XVI. Es conocido por movimientos rápidos y complejos que utilizan principalmente potencia, velocidad y apalancamiento para una amplia variedad de patadas, giros y técnicas altamente móviles. Los practicantes o capoeiristas son bastante saludables y en forma. Este video va para nuestro friend, Slurpee, para ti, nene. Me llaman Brenda, continuamos con dietas, gym y salud. Reducción del estrés. Una práctica regular de capoeira hace maravillas para relajar la mente y el cuerpo. El ejercicio aumenta las endorfinas, lo que lo pone de mejor humor en muy poco tiempo. Fuerza. Los capoeiristas siempre se mueven con sus manos y poses. Esto va a mejorar notablemente la fuerza de la parte superior del cuerpo. Además, muchos de los movimientos activan la fuerza del abdomen y del núcleo. El entrenamiento de capoeira hace que el cuerpo haga frente a los rigores de los movimientos ridículos. Los movimientos intrínsecamente construyen fibras musculares lentas y rápidas, mejoran la respiración y el flujo sanguíneo, aumentan la flexibilidad, desarrollan la coordinación de manos y ojos, el equilibrio y mucho más. Flexibilidad. Algunos capoeiristas están a la par de los practicantes de yoga serios en términos de flexibilidad, pero incluso aquellos que mejoran moderadamente su flexibilidad reducen el riesgo de lesiones y aumentan su movilidad diaria. Cardio y resistencia. Muchas veces los atletas de varios deportes se sorprenden cuando se sienten sin aliento por un entrenamiento de capoeira. Esto se debe a que la capoeira usa los grupos musculares y la aptitud cardiovascular de maneras únicas. La práctica intensa de capoeira puede requerir enormes cantidades de energía. Esto, combinado con la repetición constante de movimientos y técnicas, hace de la capoeira un valioso ejercicio cardiovascular que puede aumentar la resistencia. Estado físico general. Capoeira va a mejorar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, mejorando el físico general. Puede tomar un tiempo para ponerse en forma, pero una vez que comience a tomar en serio la capoeira puede convertirse en la imagen de la aptitud física. Obtenga confianza. No solo te vas a sentir más fuerte y más valiente una vez que te sientas cómodo, también vas a encontrar la confianza de saber que eres único entre tus compañeros porque puedes hacer cosas que no podrán imaginar. Vive auténticamente. Capoeira es un cuerpo total, mente y expresión emocional involucra a toda la persona auténtica. A medida que uno crece con más confianza en el arte marcial, él o ella también crece con más confianza en la capacidad de expresar su propia voz única. Conoce gente nueva. Cuando te unes al grupo de capoeira te conviertes en parte de una familia. Vas a conocer gente de tu propia ciudad y de todo el mundo a través de eventos y prácticas de capoeira. Capoeira es a la vez una experiencia ampliamente comunitaria y profundamente individual. Vas a ganar la capacidad de hacer cosas que la mayoría del público en general nunca podría soñar. Y al hacerlo, vas a descubrir un verdadero sentido de singularidad. Aprende un nuevo idioma, puede que no sea fluido, aunque eso siempre es una posibilidad, pero no hay duda de que vas a llegar a comprender y tal vez hablar un poco de portugués brasileño. Aprende sobre una nueva cultura. Capoeira está profundamente conectada con África y Brasil. En un momento en que muchas artes marciales se reducen entre oramientos aeróbicos y dojos, la capoeira mantiene todas sus raíces y tradiciones. Hemos llegado hasta el final, mi nombre es Brenda, no dejen de suscribirse que subimos videos a diario. Comenta que opinas del video, que nos interesa, si no te gustó el video dislike, pero si te gustó nos vas a dejar tu like. Compartí este video con gente que realmente le puede interesar, pasate por nuestro Facebook y deja allí tu like para tener tu motivación diaria. Pasate por la pestaña comunidad en YouTube, que tengan un día genial y se les desea muchas, muchas dietas gym y salud.